Bienvenidos a Barcelona, ciudad cosmopolita, donde tus sentidos serán estimulados por la belleza de la obra de Gaudí. Su gastronomía llena de sabores y aromas increíbles. La ciudad te regala un sinfín de emociones que perdurarán en el tiempo. Barcelona se siente y aquí te presento mis vivencias. ¡Bienvenidos a Barcelona! ¡Hola a todos! Bienvenidos a Barcelona, bienvenidos a otro video de Lecciones de Viaje. Yo soy Tito y el día de hoy me encuentro en Barcelona, en la capital de Cataluña. Y en este video vamos a recorrer durante cuatro días esta ciudad espectacular y les voy a mostrar qué ver, qué hacer y dónde comer para que su visita sea perfecta. Pero antes de continuar, recuerden darle like a este video y suscríbanse a mi canal y no se pierdan mi blog escrito con todos los tips y consejos que van a ver acá. Para más información de Barcelona, visiten el sitio web visitbarcelona.com Pero antes de continuar, aquí te dejo unos tips para tu visita. En Barcelona tienen un transporte público que cubre toda la ciudad. Si se hospedan cerca del Paseo de Gracia, tendrás la mayoría de los monumentos bien cerquita. Para mí la mejor zona es Gracia, es céntrico y pueden ir caminando a todos los sitios. Otras zonas baratas son el Born y cerca del parque. Y Barcelona es perfecta para venir en cualquier temporada. Mira, estamos en pleno invierno y la gente se pone a hacer su picnic, disfrutar del sol y de verdad que hay un clima espectacular. Ahorren dinero en su visita y compren la Barcelona Cart. Incluye entradas a los principales monumentos y un sinfín de descuentos. Barcelona es una ciudad modernista por excelencia. Entre sus máximos exponentes tenemos al arquitecto Gaudí. Creador de la Sagrada Familia, dejó su huella en cada rincón de la ciudad. Otros arquitectos de renombre catalanes son Domènech y Puig. El primer día comenzamos en la Casa Batló. De ahí nos fuimos a la Pedrera y luego a la Casa de las Puntas. Continuamos en la Casa Vincennes y de ahí rumbo al Parc Güell. Y finalizamos nuestro día en el Camp Nou.